¡Ay, se liate mi vida! Amorcito corazón, tú no te das cuenta Lo que sufro por tu amor ¡Ay, se liate mi vida! Amorcito corazón, tú no te das cuenta Lo que sufro por tu amor ¡Tocadita! El santo que te he visto Yo me enamoré de ti No te das cuenta Lo que sufro por tu amor El santo que te he visto Yo me enamoré de ti Me doy cuenta, Celia Y tú también por mí Quiero que tú me comprendas Que yo me muero por ti Dame el beso, Celia El besito de tus labios Quiero que tú me comprendas Que yo me muero por ti Dame el beso, Celia El besito de tus labios ¡Vamos! 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 ¡Vamos!